Amigos, tengo que recomendarles sí o sí estas paletas, aunque hay una mala noticia, ya se las daría al final. Son iluminadores. Para mí, para mi criterio. Y miren que he probado muchos de altas gamas, gama media, gama no tan media. Y les prometo que estos iluminadores para mí son los mejores. Son de la marca de Perplex y son estos los Rebel Light. Vean estos. Ya me he acabado varias paletas y miren, tengo tres. ¿Dónde? Tengo tres de reserva, pero esto es una chulada de iluminadores. De verdad, chulada. Si no me siguen por Instagram, vayan a verlo. Mucha gente me pregunta. Esto lo que es en el lagrimal es... Vean este azul. Es una cosa espectacular. Espectacular. Vean esto. De verdad, son unos iluminadores divinos. Y lo que más me gusta es que duran todo. Y duran de verdad que todo el día. Todo, todo, todo su día. Lo que más me gusta es que son... No son caros, pero de verdad, hagan de cuenta que pagan una alta gama. Comprobado. Por eso no podía dejar de recomendárselos. Y la mala noticia, amigas. ¿Por qué tengo tres paletas lisa, atascada? Y aparte aquí tengo dos en uso. Porque esta marca ya tiene añitos que... Pues como que no la surten. Esta marca de Perplex. Tiene unas paletas buenísimas también de ojos. Ya se las mostraré. Pero mi favoritísimo son los iluminadores. De verdad, les recomiendo que estén. Se hagan, aunque sea de una. Saben dónde la pueden encontrar. En la Bella Dama. La Bella Dama ahorita tiene una reserva grandecita de estas. Y de algunas de las paletas. Ya van a ser las últimas. Por lo menos hasta este momento. Que no ha aparecido la marca. Vayan. Se la recomiendo. Háganse de una y costará 100 o menos de 100 pesos. Y bueno, vean. No les miento, vean. Esta es la que tengo en uso ahorita. Vean. Ya la rosa, que es la que más uso, se me acabó. Esta se ve tan preciosa en el lagrimal. Es una, de verdad, espectacular, espectacular. Igual cuando se hagan algo en azul. Esta lo ponen en la parte lagrimal. Uf. Uf, amigas. Ahí está la recomendación. Si no me hacen caso, ustedes sabrán. Pero esta paleta es oro molido. Oro molido. Y solamente la encuentran ahorita que yo sepa en la Bella Dama. Porque hizo así como que, hum. Un último sacón de paletitas. Y ya no va a haber. Ya no va a haber. Tienen que tenerlas, de verdad. Yo le dije inmediatamente, apártame tres. Fui por ellas. Compré estas tres. Así es que vale la pena. No recuerdo bien. No sé si me costaron 110 cada una. No sé por qué. Miren. Porque miren por acá. Traje más cosas. Que ahorita les voy a enseñar en un ratito. Gracias. Gracias por ver el video.